¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Romy? Un policía que mata a un delincuente cuando intenta robarle. Así es. A ver, la secuencia se dio cuando, fíjate, primero estos delincuentes van a robar a otro auto que estaba parado en el semáforo, allí logran sacar una cartera, y cuando va uno de ellos al segundo vehículo e intenta romper la ventanilla, y es cuando este agente de la policía bonaerense termina disparando y provocándole la muerte casi en el acto porque fue directo al pecho. A partir de esa situación, imagínense, llegó obviamente la policía en primer lugar, después quedó la gendarmería, y hasta ahora lo que se analiza son dos puntos. Primero, el fiscal Saizar consideró que es un hecho en legítima defensa porque a criterio de él, la amenaza por parte del delincuente con un elemento contundente... Aunque no haya sido un arma, ¿no? Aunque no haya sido un arma, puede ser signos también de ataque por el cual reacciona el policía, por eso está en libertad, obviamente imputado y bajo una investigación y se le secuestra el arma, pero está en libertad. Y por el otro lado, hay que conocer un poco los antecedentes de este delincuente. ¿Por qué? Porque tenía una condena a tres años de prisión, y al mismo tiempo dos condenas que estaban en este momento siendo tratadas, es decir, estaban en suspenso. Entonces, son varios los antecedentes que tenía, y volvemos siempre a lo mismo, debería estar preso este delincuente, y no de la forma en que estamos viendo en imágenes, que la continuidad era constante en distintos robos que se estaban llevando a cabo, porque lo tienen identificado con distintas cámaras, en otro robo que se dio la semana pasada, cercana a este lugar. Sí, Jenny, yo cuando hablaba de arma, bueno, hacía referencia, ¿no?, a un arma de fuego. Pero muchas veces, cualquier elemento contundente para un delincuente puede significar un arma, porque te puede matar. Aparte estamos hablando que tenía un fierro, en realidad, era un fierro bastante pesado, y por ese motivo el fiscal consideró que justamente el policía actuó en defensa propia. Repito, se analizan los videos, sigue imputado, y después se va a determinar si quedó o no detenido, pero hasta ahora está siendo tratado como legítima defensa. Gracias, Jenny. Seguimos.